Estábamos con Baltasar y Baltasar recibió la carta del Hada de los Dientes o del ratón, no queda nunca bien claro qué es. Y Oli le estaba explicando a Baltasar que en realidad el Hada de los Dientes escribía y contestaba ella misma las cartas, diciéndosele muy de corazón. O sea, como... Y Baltasar, conflictuado porque la lapicera era muy grande y él no entendía el tamaño del Hada, del ratón, de la lapicera. Pero ¿cómo fue que él agarró a la lapicera? Y Oli le explicaba desde hermana mayor, intentaba ella armar una historia en su cabeza, intentando saber cómo era que la... Y de repente en la explicación que le decía a Baltasar, no, porque en realidad el Hada de los Dientes lo que hace es... Hace una pausa, me mire y me dice... ¿Sos vos? Se me vino el mundo. O sea, de repente dije... ¿Qué digo? O sea, como que se me llenó la cabeza de preguntas y decir... Ay, Dios mío, que no piense que le mentí todo este tiempo. Como que... Entonces todo el tiempo me estoy como... Ella me trae situaciones en las que me estoy replanteando constantemente y digo, ¿cómo puede ser que vayan creciendo? Y uno tiene que ir adaptándose a eso, ¿no? Y uno tiene que ir adaptándose a eso, ¿no? Y uno tiene que ir adaptándose a eso, ¿no?